Hoy se inauguró la exposición pictórica Mario Urteaga Alvarado, realizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, con la finalidad de difundir las obras de arte ganadoras del primer y segundo concurso internacional de pintura rápida. En este concurso de pintura hemos rendido homenaje a Mario Urteaga Alvarado, uno de nuestros mejores pintores. Y los cuadros que aquí se exponen son el resultado de una evaluación rigurosa de jurados que vienen de otras realidades del mundo. Este jurado ha sido de mucha calidad, de muy buena calidad. Amigos presentes, colegas, maestros, la directiva, docentes de esta institución educativa, señoritas, para mí es un honor el tener que en representación del presidente del Gobierno de Cajamarca, el profesor Gregorio Santos Guerrero, declarar inaugurado esta exposición. Las obras de arte se expondrán del 12 de noviembre al 21 de diciembre en diferentes instituciones educativas de Cajamarca y Baños del Inca, dándose inicio a esta interesante muestra en el Colegio Santa Teresita. Bueno, me parece que estos cuadros son muy interesantes, todos tienen diferentes técnicas y bueno, sí sorprende ver cómo pueden manejar los artistas todo eso para interpretar diferentes paisajes. Es importante que esté acá en el conocimiento de las alumnas del Colegio Santa Teresita. Sí, creo que es muy importante porque nos gusta mucho e inspira la creatividad, bueno, a mí me inspira la creatividad. Podemos observar que es necesario tener esa cultura artística, ¿no? Hemos visto el esfuerzo y la creatividad de cada uno de los concursantes en esta muestra pictórica. Creo que tiene mucha importancia, sobre todo en las instituciones educativas. Nosotros ya somos alumnas que vamos a regresar a esta institución y creo que es necesario que se cultive eso, ¿no? Y que se nos motive para poder de aquí, no a muchos años, ser también unas pintoras exactas. Con esto podemos lograr que las chicas de nuestra institución educativa aprendan más sobre el arte, sobre la cultura, la creatividad, la imaginación, la originalidad. Debe de fomentarse más los eventos de arte porque las personas no están muy conscientes de lo que es el arte. Opino que es un concurso muy interesante ya que llama a la juventud cajamarquina y en especial a mi colegio Santa Teresita para innovar más sobre el arte y para conocer más acerca de este. ¿Viste a los jueces? Sí, me parecen muy bonitos todos los que están acá y más porque han escogido cajamarca para pintarla. ¿Crees que estos cursos también deben hacerse con estudiantes? Sí, se debe hacer con estudiantes ya que los estudiantes de hoy en día tienen muchos talentos y muchas potencialidades por explotar. Por ejemplo, muchas de nuestras alumnas teresianas y compañeras teresianas tienen muchos talentos a lo que es el arte y el dibujo. Vengan a visitar la exposición de pinturas porque me parece muy interesante y a la vez nos enriquece porque mostramos más lo que es la cultura de Cajamarca. Invitarlas a que sigan observando estos cuadros que realmente nos vamos a llevar un gran mensaje que tanto Cajamarca como otras regiones del Perú e internacionales incluso tienen una gran creatividad y eso podemos seguir formando.